Música Tus ojos se me nulan al saber Que en tu amor estoy mirando Que en tu amor estoy mirando Que será difícil para mí Que tratar de olvidarte Que será de mi destino No vayas a pensar que siento penas Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotarás a ver que ya te marcha Mis ojos se me nulan al saber Que en tu amor te estoy mirando Que en tu amor te estoy mirando Sé que será difícil para mí En tratar de olvidarte Que será de mi destino No vayas a pensar que siento penas Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotarás a ver que ya se marcha ¡Rico! ¿Y esta cumbia? Pero mira que sabor ¡Cumbia! 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 No vayas a pensar que siento penas Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotarás a ver que ya se marcha ¡Rico! ¿Y cómo baila mi gente? Feliciano ¡Sensacional! ¡Rico! ¡La rodilla caída! ¡Y de Puebla! ¡Para ti y para todo el mundo! ¡Fiesta cumbia! ¡Fiesta cumbia! ¡Fiesta cumbia! Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotarás a ver que ya se marcha ¡Gracias!